¿Qué intenta hacer ahora? ¿Puedo entrar? Bienvenida. Muchas gracias. Solo quería agradecerte tanta amabilidad. No es necesario, señora Suré. La quiero mucho. Cuando la vi mal, no pude soportarlo. Están hermosas. Pensé que le darían color a la oficina. Espero te gusten las azaleas. Me encantan. Por favor, tome asiento. ¿Gustaría un poco de café? Sucedieron cosas feas esta mañana. No quería que te enteraras. Sucede en todas las familias, señora Suré. Ya terminó. No se preocupe. Olvídelo. Es que me sorprendiste. Sabes, nunca lo imaginé. Aunque no supieras en qué lo había gastado, te culpaste para defenderme y eso no lo olvido. Muchas gracias. No tiene que agradecer. Solo quería que saliera de la situación en la que se encontraba. Eso es todo. Creo que por lo que hiciste tienes derecho a saber que hice con el dinero que tomé de la compañía. Pero queda entre nosotras. Por supuesto. El dinero se lo entregué a... a Feride. La mujer cuidó de Feride. También la viste, la que era vecina de Nacide. ¿Recuerdas? Ah, sí, sí la recuerdo. No podía pagar las cuotas del hospital y me buscó. Usted no puede actuar mal. ¿Por qué lo haría? Ay, Ay, Lul. No puedo separar a Feride de mis propios hijos. Aunque cometa el mismo error una y otra vez. Soy como su madre. No puedo soportar verla enferma y tan necesitada. Bueno, ¿y Feride le dijo algo? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Cómo se pudo perder así? ¿Dónde está Selim? Pues sí, me comentó eso, pero no quise escucharla. Hizo lo mejor. Creo que también debería dejar de verla. Es una oportunista. Lo sé. Fue mi último favor hacia Feride. No la volveré a ver. En fin. Tengo que irme. Iré a visitar al señor Osman para que no diga que vine a la oficina y no lo fue a ver. Vuelva pronto. Me hace feliz verla. Nos vemos, querida. Cuidado. 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 Gracias por ver el video.